El ritmo de la mañana, ritmo noventa y seis y canal ciento cinco. Hace unos años nos escribió, nos llamó un oyente a que ritmo de la mañana que estaba pasando por una situación bastante difícil. Si hay algo que en la República Dominicana no se le presta la debida atención es a la salud mental. Y si la salud mental es de hombres, pues peor aún, las estadísticas están ahí. No solamente son los que lo más reacios a asistir a profesionales que le asistan o a pedir ayuda, sino también los más descuidados en el sentido general. No importa prácticamente lo que pase con la salud de los hombres. Cuando el Estado monta una parafernalia y monta un gran evento, el Ministerio de la Mujer está en no sé qué vaina de la salud mental femenina. Cuando entiendo yo que un ministerio como el de cualquier ministerio de salud pública, etc., deberían de aunar esfuerzos para hacer conferencias de la salud mental en general. Sobre todo porque más del 85% de las personas que intentan o terminan quitándose la vida en la República Dominicana son hombres y sobre todo hombres jóvenes. Uno trabaja en este medio, uno no sabe necesariamente al 100% el alcance y el impacto que tiene lo que uno dice. Uno, en muchas ocasiones, se hace eco o uno recibe la pedida de ayuda de personas que necesitan que se le asista. Debo decir que por mi caso, por lo abierto que soy a responder en mis redes sociales, me encuentro con mucha gente pasando por situaciones que me lo comunica y siempre hago la labor de ponerlos en contacto con uno que otro amigo. Ahí debo de agradecer porque en muchas ocasiones, cuando estaba en el centro que atendía el doctor López Mena, pues nos tendió una mano a casos de verdad que eran casos críticos y de gente que estaba pidiendo ayuda. Pero la mayoría de la gente no hace eso. Igual lo que uno hace acá tiene una multiplicidad de propósitos, pero el principal es acompañar y hacer pasar bien el rato, aunque a veces tomemos tiempo para pelear un poco y ser un poco sangrusos en el aire. Desde el día uno, Roberto ha tenido bastante claro y nos lo ha hecho saber a nosotros cuál es el objetivo que él tiene planteado en su cabeza con esta vaina que tiene ya casi 20 años en el aire. El ritmo de la mañana y 20 y pico desde que comenzó con Marta y Peter. Y cuando uno recibe mensajes de gente que te dice a ti que estaba pasándola bastante mal, pero que escuchando todos los días la mierda que uno dice y hace aquí, empezó a mejorar su estado de ánimo. Ojo, todo aquel que esté pasando por una situación difícil de cualquier tipo, lo correcto y lo primero que debe de hacer es buscar ayuda donde un profesional, psicólogo, terapeuta o psiquiatra, eso es lo idóneo. Y cuando uno identifica ciertas cuestiones que te den idea, yo necesito ayuda, no lo duden, vayan. Aunque sea difícil, pero igual uno se siente satisfecho cuando estas cosas a uno se las hacen saber porque me hace a mí entender que todas estas resacas que he tenido yo que ir superando mientras estoy aquí sentado tratando de recuperarme y de cumplir con mi tarea, pues ha valido la pena. Ha tenido, es muy reconfortante. No voy a decir el nombre de la persona que me escribió porque no lo hizo para que yo la identificara, pero sí me tomo el atrevimiento de compartir el mensaje porque sería egoísta no compartir con los compañeros y con la audiencia lo que entre todos hacemos todos los días que hace sentir bien a gente que no le está pasando tan bien en momentos difíciles. Dice, no tengo palabras suficientes para expresar lo agradecido que estoy con ustedes. Pensé que pasé por uno de los momentos más oscuros de mi vida sumido en una profunda depresión de la que no veía salida. Fue entonces cuando descubrí el ritmo de la mañana y desde el primer momento su energía, su humor y la manera de abordar cada tema lograron que ni siquiera imaginaba lo que yo imaginaba posible. Me devolvieron las ganas de sonreír. Cada mañana al verlos en el programa sentía que tenía amigos conmigo. Alguien que sin conocerme me entendía y me ayudaba a sobrellevar el día. No solo me hicieron reír, sino que también me dieron fuerza para salir adelante. Son más que conductores, son luz para quienes como yo necesitan un poco de esperanza. Sí que dice que le encantaría un día sentarse con nosotros, tener una conversación, etc. Y estamos más que complacidos de recibir este tipo de mensajes. Qué lindo. De gente, porque siempre uno lo que recibe de lo más común, lo diario, lo cotidiano, es el resentimiento, la molestia, el disgusto de gente que tal vez no sabe cómo canalizar que se siente mal. Y esto de verdad es un aliciente, es un motivo que a uno le da ánimo para seguir trabajando. No, debo decir que la razón por la que cogí de trabajo fue una olla que me estaba llevando el diablo y Marta Sánchez y Peter Vázquez necesitaban a alguien que le acompañara y me dieron esa oportunidad a mí. En ese proceso, pues, le tomé pasión a esta vaina y aquí tengo ya 22 años madrugando. espero y quiero y creo que haya valido la pena el tener que dormir en el frente del Grupo Medrano, el dormir en Millipeta cada rato, en pasarla mal durmiendo en cabañas, en el venir de una fiesta para acá resacado o prendido, el haber tenido que pasar por suspensiones, amenazas de muerte, el odio de mucha gente. Todo eso lo he hecho sabiendo que es parte de lo que me toca sacrificar porque es mi trabajo y fue algo que comencé a hacer sin ningún tipo de pasión entonces cuando uno se encuentra gente que te dice coño loco yo le estaba pasando mal muy mal y con ustedes yo encontré como una razón pa coño suena como hasta idílico y hasta de una novela pero eso pasa con mucha gente y mucha gente tal vez no se lo hace saber a uno pero cuando uno lo sabe a uno le empieza a encontrar sentido y uno empieza a pensar coño que bueno que me estaba llevando el diablo porque si no hago eso de pedir esa oportunidad para llevar comida a mi casa tal vez más allá del impacto que tenía en mi casa lo estoy teniendo en la vida de mucha otra gente y habrá quienes dirán porque todo el mundo pero también ustedes hacen cosas que dañan a los demás es que eso lo eliges tú igual que este muchacho eligió tal vez encontrar a través de chistes socarrones y de temas superfluos una razón para sonreír y para superar un proceso difícil que estaba viviendo veo las imágenes que comparte y ojalá que todo su proceso lo pueda superar de manera plena que recupere al 100% su salud mental y que como un hombre joven trabajador y muy aplicado a lo que hace pues siga cosechando éxito yo no imprimiré esto no lo pondré en una placa porque no me gusta exhibir cosas pero de verdad que me genera mucha satisfacción recibir este tipo de mensajes y de parte mía y el equipo también me imagino que sí muchachos claro que sí y sobre todo queda pendiente por favor la caja de cerveza que tenemos que sentarnos a ver todos todos de verdad me alegra muchísimo que esta basura de programa te haya servido para salir de la oscuridad y cuando dices basura es según las palabras de otros claro que sí evidentemente que sé que lo están citando eso es lo que nos dice mucha gente claro que sí la gente cree que yo me halago cuando me dicen que tú eres el plebe de la mañana así mismo ese soy yo soy el boca sucia el boca guá así que nada seguir adelante hermano yo conozco muchas historias como las como la tuya que han sido igual que la tuya de éxito de poder superar la depresión y en los tiempos que estamos viviendo donde la salud mental es como la cenicienta Peter donde prácticamente nadie le pone atención saber que hay gente que ha podido encontrar la ayuda ha podido salir adelante y que le atribuye o le reconoce a uno haber sido parte de ese proceso a uno lo hace sentir bastante bien por eso mencionaba ahorita el caso de aquella llamada que hizo su oyente que soy la muy amablemente nos llamó al programa y habló a través del programa ese muchacho una persona que estaba al borde de tomar una decisión difícil nos llamó al aire y ese muchacho pudo a través de lo que soy la luna terapeuta psicóloga y que conoce y domina bastante y trata mucho este tema pudo transmitir a través de nuestra estación de radio hace aproximadamente 10 años pues a partir de ese momento fue que me convencí de que independientemente de todo tú no sabes el impacto y el alcance que tiene lo que tú haces en la vida de mucha gente soy la si lo sabe porque soy la es profesional de la psicología y recibe un montón de gente que le escuche en su en su en su consulta a ellas gracias y a todos los que de alguna manera pues nos sintonizan todos los días y forman parte del programa las gracias a ustedes también y en parte también y muy importante en gran parte todo lo que aquí hacemos lo hacemos en conjunto con ustedes porque sin su participación el programa no fuera igual a pesar de que yo me encone con las estupideces de muchos de los que aquí participan así que señores gracias como nos da la gana así que gracias y nos vemos mañana bye aquí en el ritmo de la mañana por noventa y seis punto cinco y canal ciento cinco en la vega que va ahora para un mes sin alcalde el ritmo de la mañana de ritmo noventa y seis h i m s santo domingo disponible donde quiera descargando nuestra app ritmo noventa y seis una estación del grupo mediano noventa y seis punto cinco noventa y seis punto cinco